Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo al rojo más rojo que nunca y lógicamente no se tienen que ir porque llega lo mejor del programa que siempre lo dejamos para el final de hecho amigos queremos seguir hablando de lo que pasó en Davos de ese foro económico mundial que ha pasado un poquito desapercibido aunque hemos hablado a veces pero yo quiero recalcar este artículo magnífico que en su día hizo Federico Jiménez Losantos y que habla muy a las claras de lo que pretenden hemos hablado primero de cómo quiere el globalismo en Hispanoamérica tomar el poder por medio de los partidos comunistas pero luego hay un hermano mayor que es el partido comunista chino amigos que ha salido el gran triunfador de esta pandemia lo ha dicho claramente y después de echar de la forma que echaron a Donald Trump pues ahora mismo es el jefe es el jefe mundial y quiere implantar el socialismo de China a nivel mundial en concreto amigos vamos a leer la siguiente noticia dicen en 2030 no tendrás nada y serás feliz el proyecto comunista mundial que aplaude Macron y Merkel en Davos en concreto las frases de Davos harían licuarse a Pablo Iglesias frases por ejemplo de no poseerás nada y serás feliz podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te llevará un dron a casa Estados Unidos no será la primera potencia mundial un puñado de países lo sustituirá lógicamente ese puñado de países son China, Rusia, Irán no tendrás que esperar a un donante de órganos no serán trasplantes de órganos sino que estos se crearán comerás menos carne no será un alimento básico para el bien del medio ambiente y de tu propia salud mil millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático tendremos que hacer un mejor trabajo de bienvenida e integración de esos refugiados las empresas pagan por el dióxido de carbono habrá un precio global estandarizado para el carbón esto acelerará la desaparición del uso de combustibles fósilis la humanidad, atención, según el foro de Davos viajará a Marte los científicos están trabajando para hacer una estancia saludable en el espacio lo cual puede facilitar la investigación y termina el foro de Davos con lo siguiente los valores occidentales serán puestos a prueba ¿por quién? y no los occidentales serán puestos a prueba por Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un y los valores que sustentan nuestra democracia deben ser considerados o ser anulados esa es donde coinciden los comunistas como iglesias, yihadistas y demás liberticidas la enseñanza de Davos es que el comunismo está más vivo que nunca y cada vez hay más idiotas dispuestos a imponerlo atención amigos a esto magnífico artículo por cierto de Federico Jiménez de los Santos que ha salido este tema totalmente, no sale a ningún lado y tenemos aquí al señor José Antonio Vera que lo quería hablar y lo ha propuesto en muchas ocasiones lo hemos hablado muy por encima pero quiero que profundice en todo esto ¿qué nos va a traer esto del Foro Económico Mundial? el famoso foro de Davos bueno, ya veremos, ¿no? una cosa es lo que ellos pretenden lo que pasa es que el Foro Económico Mundial ahí se sientan las personalidades con más poder del mundo no es una tontería y efectivamente en esta última reunión que fue a final del mes de enero y que ha pasado muy desapercibida la estrella, digamos, invitada más fulgurante fue el presidente de la China comunista de la República China pero el Foro de Davos lo que pretende es efectivamente que el capitalismo tenga un nuevo rostro digamos que resetear el capitalismo hay que transformar el capitalismo de toda la vida hay que resetear el capitalismo para implantar el socialismo para transformarlo ellos lo denominan un capitalismo más humano que en realidad tiene muchas cosas que ver con lo que ha sido, sabes, pues el comunismo al final de lo que se trata de lo que pretenden es de hacer una simbiosis una simbiosis y que haya una especie de poder único, global y que todo el mundo funcione de la misma manera y han visto que a propósito de la pandemia se ha visto que la gente obedece cuando tiene un miedo o algo por tanto, es el momento hay que aprovechar este momento para que en el año no en el año 2050 ni en el año no, no en el año 2030 de ahí la agenda 2030 en la que tanto se insiste las cosas hayan cambiado ya de una forma visible utilizando diferentes armas una de ellas, por ejemplo es el tema del ecologismo es decir, hay que cambiar completamente la forma de viajar y lo decía Federico en ese artículo pero una pregunta, por ejemplo dice que hay que hacer un mundo más ecologista cuando por ejemplo China es el país que más contamina del mundo sí, claro ¿cómo se entiende entonces? porque al final que vaya a liderar este cambio al final estos son instrumentos para lo mismo que es un poco para crear una estructura de poder de control del poder de control de la sociedad digamos de la humanidad a nivel global y te tienes que servir de diferentes instrumentos y uno de ellos es por ejemplo el instrumento pues como se ha visto de una pandemia global que hace que la gente obedezca tenemos que obedecer y nos hemos acostumbrado a obedecer porque hay un mal o hay un miedo superior que nos lleva a obedecer y por otra parte está el miedo también a la catástrofe que puede suponer el cambio climático entonces todo esto bien presentado al final va a hacer que no viajemos en avión porque primero te van a exigir el pasaporte de las vacunas pero aparte de eso es que está mal porque los aviones contaminan mucho y una de las cosas que decía en sus conclusiones el foro de Davos es que había que viajar más en tren y en coche cama había que volver pues eso lo decían así vamos no me lo estoy inventando sino textualmente y entonces hay que tratar de cambiarle la cara al capitalismo que tiene que ser un capitalismo más humano por tanto una especie como decía Federico digamos de neocomunismo de socialismo capitalista o sea lo que es China China que es es un régimen comunista con una apariencia una apariencia capitalista porque efectivamente funciona el capitalismo dentro de China pero hay un partido único y no hay libertades de ningún tipo porque la gente se ha acostumbrado a obedecer y a hacer lo que dice el poder único central con dos cuestiones más que yo diría y no me quiero extender demasiado porque sé que no tiene mucho tiempo eso va unido a lo que es el advenimiento de la cuarta revolución industrial que está llegando la cuarta revolución industrial ¿cuál es? pues es la de la simbiosis de las máquinas que cada día están más en nuestra vida con los humanos ahí por ejemplo está el señor el señor más que una de las cosas su proyecto en NeuroLink consiste en que le van a meter a los humanos pues una especie de chip en la cabeza para funcionar pues cuando tienes por ejemplo pues una pierna que es ortopédica etcétera que tú puedas funcionar perfectamente bien como si fueras un cibor bueno la cuarta revolución industrial es la que estamos viviendo ya que es la de los teléfonos móviles que lo controlan todo y que a ti te controlan absolutamente todo a través del teléfono móvil bueno pues eso a lo bestia teniendo en cuenta cosas como porque por ejemplo ahora ya las grandes agencias de noticias el 30% de la información se hace automatizadamente lo hacen los robots ya no hacen falta periodistas titulan las propias máquinas y los textos los hacen las máquinas pero es que hay que saber que por ejemplo en el ejército británico el 30% de los soldados ya son robots y que por ejemplo la última guerra conocida que ha habido que es la de Azerbaiyán contra Armenia la han ganado los drones la han ganado los drones que son los que han cegado las defensas antiaéreas de los armenios y en 15 días han estado derrotados ¿por qué? pues porque la presencia de las máquinas es omnipresente digámoslo así entonces esta es la cuarta revolución industrial a través de las máquinas y con esa simbiosis con lo que es el no sé la biología llegar a un control de la sociedad que va a producir cosas paradójicamente y ya no me extiendo más como por ejemplo una inmensa clase ociosa que algunos llaman una clase inútil y ahí está por ejemplo esto que se decía antes del foro de Sao Paulo es este digamos salario universal que hay que dar porque claro como las máquinas lo van a hacer casi todo usted a lo mejor es una máquina en el futuro y yo también como las máquinas lo van a hacer casi todo pues al final efectivamente va a haber la gente si una máquina depende para qué cosa bueno al final ¿qué es lo que va a haber? una clase ociosa mundial tremenda a la que habrá que dar un dinerito que se llamará el salario universal único y bueno pues al final alguno se dedicará a hacer lo que se decía en el mundo feliz o Orbel en su libro que es que pues te llevarán de aquí para allá no tendrás que trabajar prácticamente en nada porque todo lo harán las máquinas y tú te dedicarás a obedecer y serás feliz como dice y vamos al principio y no tendrás nada no serás propietario de nada y serás perfectamente feliz pero eso es el comunismo de toda la vida que te promete los cielos y al final te lleva a los cielos ¿no? claro exactamente pero hay una paradoja que estudiamos en economía desde hace mucho tiempo y es que cuando todas las máquinas trabajen para los seres humanos los seres humanos podrán vivir de la renta porque serás propietario de las máquinas y las alquilarás y además habrá personas que las reparen u otros robots pero no pero sabe esto serán otros robots y podrás vivir de la renta porque sabe una cosa que pasa por ejemplo en esto del ejército británico han tenido ya que programar soldados robots que tienen que ser autónomos y tomar decisiones por su cuenta porque claro se pueden ver en un escenario en el que están aislados y tienen que sobrevivir sin estar programados entonces esto cuidado porque al final van a ser como personas de verdad que toman decisiones por su cuenta sobre si le tienen que matar a usted o al de enfrente o poner una bomba aquí o allí ahora en ese escenario realmente de lo que se trata es de cosificar al hombre por ejemplo las hormigas que son absolutamente igualitarias obedecen a una sola reina y no tienen gustos individuales sino que todas trabajan para la jefe ¿no? nos van a convertir exactamente en eso pero eso es una de las razones por las cuales el comunismo como sistema económico no funciona quizás como sistema político puede funcionar y lo vemos vemos esa simbiosis en la China el comunismo de Rusia pero el de China no el de China sí funciona porque China pues tiene esa simbiosis con el capitalismo privado y con el comunismo público por así decir político entonces pero no funcionó en Rusia justamente porque los seres humanos tienen gustos dispares no somos igualitarios es más mira yo he llegado a pensar que el respeto fundamental de los seres humanos no se puede fundamentar en la igualdad sino en la desigualdad porque es que tú tienes que reconocer en el otro ser humano las desigualdades frente a las tuyas por ejemplo esa persona es más moral esa persona es más inteligente esa persona es más educada que tú y entonces lo respetas por eso porque es desigual pero estamos hablando de un ser humano al uso ahora y si te programan ah no claro ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema justamente claro entonces es que lo vemos en las familias los hijos de uno todos son diferentes si uno tiene dos o tres perros los tres perros se comportan diferentemente o sea el igualitarismo es una entelequia y justamente por esa razón el comunismo no pudo funcionar en Rusia pero está funcionando en la China porque es político y el capitalismo lo dejan funcionar sin que protestes y sin que digas nada sobre el régimen político esa es la clave pues la clave amigos seremos muy felices no comeremos carne no tendremos coche no tendremos nada y estaremos sometidos a unos señores que viven en el lejano oriente y lógicamente en vez de trabajar esclavos como trabajan esclavos en las fábricas de China los esclavos seremos nosotros ese será el nuevo orden que nos van a imponer vamos a conectar con Verónica Verónica que opiniones nos traen nuestros queridos oyentes tenemos muchos más mensajes Jesús Ángel pero después de todo lo que dices voy a empezar con la buena noticia de aquellas personas que se ganaron el libro de cuando éramos invencibles en su novena edición voy a pedirle a Adri que para la próxima haya un redoble de tambores para que suene más emocionante Pilar Palacio Cerezo de Burgos Aurora González una paisana venezolana aquí en Madrid y Jesús Tudela de Castellón felicidades para todos ustedes y recuerden que quienes quieran participar se están sorteando tres libros más de cuando éramos invencibles en su novena edición para la semana que viene que tienen que hacer escribir a nuestro número de Whatsapp 669-728-673 quiero participar y voy a traer siempre yo las buenas noticias de quienes son los ganadores del libro hombre buenas noticias la verdad para los ganadores y para los que no han ganado pueden tener buenas noticias si siguen participando y a lo mejor le toca la próxima semana pero que opinan nuestros guerreros Verónica aquí tenemos tres mensajes nuevos Jesús Ángel uno referente al vídeo que pasamos en el bloque anterior de Hassel y para que veas que nuestros telespectadores muchas veces si saben realmente que es lo que pasa y deciden informarse todavía mucho más Hassel como no valía para estudiar ni para trabajar ni para cantar decidió que lo suyo era el rap político por lo que teniendo el futuro solucionado gracias a su rico papá y teniendo claro que no iba a triunfar cantando se convierte en un progre que canta y que se da publicidad no sirve para nada y los que lo apoyan aún menos bueno pues sirve para engendrar odio lógicamente y los delitos de odio según el derecho internacional están penados y según el derecho español también tenemos más mensajes Jesús Ángel España está lleno de analfabetos que se dejan engañar por un presidente populista como es Sánchez que tendría que estar en el último lugar por ser un ignorante de cabo a rabo bueno yo creo que en España hay mucha cultura lo que pasa que la gente a la hora de votar se queda la dejan a un lado la cultura y no saben muchas veces ni a quien están votando o no votan que es peor todavía abstenerse y no votar el último mensaje que tenemos Jesús Ángel lo mencionaste tú justamente al principio y es por supuesto mandarle un saludo y un gran abrazo a esta espectadora de 91 años que nos ve desde Valencia buenas noches desde Venacousil Valencia muy buen programa un saludo y que vive España este programa es una pasada yo opino lo mismo y como se llamaba esa señora se llamaba Rosa 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 un fuerte beso se me dio el nombre Rosa pero te mando un abrazote Rosa desde aquí y muchísimas gracias siempre por estar en la reunión a Rosa le mandamos un fuerte abrazo nos mandaron fotos de como ella amigos con sus 90 años pues sigue ahí la lucha y la resistencia a ver si los jóvenes toman ejemplo de nuestra querida Rosa y ya para terminar Verónica comentales a nuestros queridos telespectadores que nos están viendo en TTT que nos pueden seguir viendo los que nos están viendo online también pero los que nos están viendo en la red de YouTube a partir de ahora amigos van a ver ustedes arriba dos rombos rojos porque llega el momento prohibido y censurado y por lo tanto los que nos están viendo en YouTube nos tendremos que despedir de ellos y los que lógicamente podrán ver el resto del programa en las redes sociales en Dailymotion o Patreon o en Telegram Verónica infórmales a todos nuestros queridos amigos de YouTube como siempre lo decimos ya en estos últimos episodios de programa pues la censura en YouTube ha crecido de una forma realmente descomunal y de los temas que vamos a hablar próximamente tenemos la solución de donde pueden sintonizarlos porque por supuesto no nos van a callar Telegram barra Distrito Televisión Patreon Distrito TV Dailymotion Distrito TV esas son las otras tres formas que tienen por supuesto de seguir viendo nuestra maravillosa programación y estos temas prohibidos que vienen después pues un fuerte abrazo a Verónica un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube lógicamente se lo damos desde aquí y amigos dejamos un par de segundos un fuerte abrazo a verónica un fuerte abrazo a verónica de